Ascienden a cuatro los fallecidos en Senegal después de tres días de violentas protestas y saqueos desencadenados por la detención del líder de la oposición Ousmane Sonko. El ministro del Interior senegalés Antoine Félix Abdoulaye Diom ha calificado las protestas de actos de naturaleza terrorista y ha señalado que constituyen una violación manifiesta del estado de catástrofe sanitaria declarado por la COVID-19 y por el que se ha impuesto un toque de queda en las regiones de Dakar y Tis que no están respetando los manifestantes. Según el ministro del Interior, todos los autores de actos criminales serán buscados, arrestados, perseguidos y llevados a la justicia. Por su parte, Ousmane Sonko permanece detenido desde el miércoles y este viernes ha sido conducido ante un tribunal de Dakar que le ha citado de nuevo para el lunes. La oleada de protestas desencadenada por su arresto dejó en estas tres jornadas saqueos en varios supermercados y gasolineras, asaltos a una radio y un periódico y ataques a edificios públicos. Entre el jueves y el viernes también se cortaron las emisiones de dos televisiones que estuvieron transmitiendo imágenes de las protestas y se restringió el envío de archivos multimedia por redes sociales como WhatsApp o YouTube. Ante la oleada de protestas, el representante especial de Naciones Unidas en África Occidental, Mohamed Im Chambas, ha lamentado este viernes los actos de violencia y ha pedido moderación y calma. El líder de la oposición, Ousmane Sonko, fue arrestado este miércoles por alterar el orden público cuando su convoy, rodeado de decenas de seguidores, se dirigía a los tribunales de Dakar donde había sido convocado tras haber sido acusado de violar y amenazar de muerte a la empleada de un salón de masaje y belleza. El líder opositor admitió ser cliente habitual del salón pero negó las acusaciones y atribuyó al presidente de Senegal, Macky Schall, estar detrás de un complot para forzar su salida de la política. Conocido por su discurso antisistema que critica la mala gobernanza, la corrupción y el neocolonialismo francés, Sonko quedó tercero en las elecciones presidenciales de 2019 en las que Sol revalidó el poder por segunda y última vez.